Saludos amigos, aquí tenemos la tapa de caballer SATA 24, motor 2.4, se le va a hacer el trabajo de mediración de válvulas para que asienten y la verificación de válvulas dobladas. Vamos a sacar los sprints con esta herramienta, sin botar los keepers ni los latches y ver qué válvulas está dobladas para reemplazarlas, comenzamos a poner la herramienta. Tiene que quedar así, ¿ven? Después, le damos vuelta para que el sprint comprima y sacamos los seguros, ¿ves? Este es un seguro y el otro todavía está aquí adentro, no sé si lo pueden ver, soltamos la presión del resorte o del sprint y procuramos de que no perdamos los seguros. Ponemos a un lado, continuamos. Ahora ya se ha curado. ¡Gracias! Ya tenemos las válvulas lavadas. Procedemos a echarle un poquito. Es un poquito, esto es como arena, piedra. Después que se le haga la esmerización a la válvula con el asiento, esa válvula no puede ser cambiada de orificio o de posición. Ya todas tienen, utilizamos la herramienta. Es un chupón de goma. Se pone ahí. Ponemos la válvula. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Bien. ¡Gracias! Esas! ¡Rasada! ¡Señor! Y ya está. Y ya está. Ya después que deja de hacer cuido, la sacamos, la limpiamos, limpiamos el asiento. Como pueden ver, se marca de esa forma. Bueno, ya esta válvula está lista para montar en este orificio. Se monta, procedemos con la próxima. Y hacemos lo mismo. Bien. 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 esto lo necesito mucho se procede a limpiar ve la marca nueva que va dejando y que la mojaca Ya procedimos a enmarilar las válvulas Ya están todas enmariladas y limpias, ahora procedemos a sacar las gomitas de válvulas, que son estas que están aquí Procedemos a sacarlas para reemplazarlas por las nuevas Sacamos 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Venimos y buscamos el full set de juntas Que es este número de piezas para el 2.4 Y lo dice Trae todo eso dentro de esta caja grande Vamos a abrirla Para buscar las gomitas de válvulas Hay barrines, hay la junta de escape, de amunición Y aquí están los gomitas de válvulas Buscamos abrirlo Abrimos el empaque Sacamos 8 Y procedemos a montar 1 2 3 Ellas por dentro Que tienen como que un seguro Ella sienta ahí Y no se salen Y no se salen Me faltó sacar Dejamos esto acá Y procedemos a montarla Y procedemos a montarla Estar seguro Por el metal Vamos un poquito más Cosa de estar seguro Que no se vaya a salir Montamos los asientos del sprint Montamos las viejas Aquí tenemos la herramienta Procedemos a buscar los sprints Para montarlos refuse No No A Con el área de escape, enmarilamos válvulas, montamos sellitos de válvulas y los esplenemos. Ahora vamos a desarmar este lado para enmarilar y montar sellitos nuevos. Esta es una tapa de chavuelas cabalier 2.4. ¡Suscríbete al canal!